Juras que verás mi corazón Razón cayendo a tierra Piensas que sin ti la soledad ganó la guerra Quemaré toda la ciudad Antes de caer no me hundiré jamás No voy a caminar hacia el amor No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo Hoy te quiero perdonar Y curarme con el viejo Escapar de aquí Renunciar a ti Aceptar que no fuiste para mí Quisiera cultivar Nunca haberte conocido Pero aquí estás Tengo que aceptar Que me cuesta cambiar lo que siento Y dejarte de amar Vivo a con otra luz Y así me voy desvaneciendo Solo nos quedó dolor Plotando en el silencio Quemaré toda la ciudad Antes de caer no me hundiré jamás No voy a caminar hacia el abismo No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo Hoy te quiero perdonar Y curarme con el tiempo Escapar de aquí Renunciar a ti Aceptar que no fuiste para mí Quisiera continuar Nunca haberte conocido Pero aquí estás Tengo que aceptar Que me cuesta cambiar lo que siento Y dejarte de amar Que me cuesta cambiar lo que siento 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 Que me cuesta cambiar lo que siento